Hola, ¿qué tal? Yo soy Odín Dupeirón y esto es Algo de Poesía en los Viernes de Poesía. Tengo una amiga que escribe unas cosas muy lindas, pero sobre todo muy ciertas. Tiene una página en Facebook donde publica con mucho talento sobre su experiencia de vida, que se llama Antes y Después. Chéquenla. Este texto que les comparto hoy es un texto de ella y habla de lo que yo siempre he hablado, pero desde una experiencia mucho más clara. No se los quiero vender. Descúbranlo. Esto se llama El Anillo. Reservación normal para cenar. Lugar común porque la cena romántica en la playa se canceló por lluvia. Y como a huevo tenía que ser ese día, me quiere distraer para lograr sacar la cajita del anillo. Cajita. Le dieron bien. De su apretado pantalón. Le doy gusto, me hago mensa y me hace la gran pregunta. Yo reacciono sorprendida. Hable la cajita. Bleo el anillo. Lo veo a él. Vuelvo a ver el anillo. Lo vuelvo a mirar a él desconcertada. Y pienso, no mames. Es neta. Mi ilusión. Mis sueños. Sus comentarios sobre lo bien que le ven en el negocio. Su cargo público. Su supercoche deportivo. Lo mucho que dice que me ama. Y nada cuadra con la realidad. No esperaba un Tiffany de 30 puntos, pero no mames. ¿En serio? Claro que le dije que sí porque, pues, sí quería casarme con él. Pero qué pedo con el criterio para el anillo. Lo tenía que usar hasta que la muerte o el aburrimiento no se parase. Lo llevo a que lo ajusten porque, claro, no era mi talla. Y en la super joyería me lo cambian por otro peor. Amenazo con demandarlos y me regresan el dinero. Cuando vi lo que me reembolsaron por mi anillo original, me volvió a doler el corazón. Total. Compra otro. Y un día, en plena carretera, frente a un restaurante de mariscos para viajeros frecuentes, me dice, este lugar no es muy seguro y tengo una comida con unos amigos. ¿Qué tal si ya te doy de una vez el otro anillo porque, pues, ya está en la cajuela desde hace días? No sé si lo dije o lo pensé. ¿Qué pedo? ¿Aquí? ¿En la carretera? ¿Así nada más? Y me contesta, pues, sí. Ya fue la cena formal. Y como pasaban muchos camiones de ADO y volqueteros con frenos viejos y no quise alargar más la agonía, estiré mi manita, abrí la cajita, me puse mi propio anillo y me fui manejando muy feliz, tratando de olvidar los detalles vividos. Así fue. Hoy, separada después de años de matrimonio, créanme, cuando les digo que vean las señales, véanlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!